Hola, hola, yo soy Esmeralda Ugalde. Hola a todos, yo soy Christian Wolff. Y los invitamos a todos muy cordialmente y con mucho cariño a que no se pierdan Amor a Ciegas. Todos los miércoles al terminar ventaneando por azteca.com diagonal ventaneando. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno porque Esmeralda y yo compartimos un capítulo. Y uno de los mejores, uno de los mejores. Pendientes. Bye.